4, 7, 20, 20 Hoy tengo una misión, 4 veces me he ido a cambiar 7 minutos y ya se va el sol, 20 llamadas sin contestar 20 cierro la puerta por fin, 4 colegas me llevan al bar 7 tónicas y una de chin, 20 razones por qué celebrar 10 razones por qué celebrar Tengo el sentimiento de que ahora es el momento Y tengo el sentimiento de que ya no puede ser mejor Tengo el sentimiento de que el mundo será nuestro Y tengo el sentimiento de que esta noche es la mejor 4, 7, 20, 20 Vamos que es hora de entrar, 4, paredes se mueven al sol 7, números ya conseguí, 20, a veces me llevo un plantón Sigue la fiesta al ver, 4, cientos bailan sin parar 7, neuronas que voy a perder, 20, razones por las que gritar Tengo el sentimiento de que ahora es el momento Y tengo el sentimiento de que ya no puede ser mejor Tengo el sentimiento de que el mundo será nuestro Y tengo el sentimiento de que esta noche es la mejor Hasta el amanecer, seguiremos en pie Hasta el amanecer, seguiremos, seguiremos Hasta el amanecer, todos, todos hasta el final Hasta el amanecer, seguiremos, seguiremos Tengo el sentimiento de que ahora es el momento Y tengo el sentimiento de que ya no puede ser mejor Tengo el sentimiento de que el mundo será nuestro Y tengo el sentimiento de que esta noche es la mejor Esto no se acabará, no se acabará Esto no se acabará, no puede ser mejor Esto no se acabará, no se acabará Esto no se acabará, no puede ser mejor Cuatro, siete, veinte, va a vender